Música Yo tengo un vecino en el alojamiento allá Cogí un riz y yo estaba acostado como a las 4 de la mañana hoy Y cogí una lima y metió por ahí un sismo limado ¿Cómo así? ¿Una lima le dio a los partidos? Ajá, riz ¿Y por qué? Pues nada ¿Vendría usted de un problema? Nunca, nunca ¿Y qué pasó en ese momento cuando le dio cuenta? Luego yo fue ahí, que peleé por un torrín, se fue por una puerta de estilos y se fue Porque yo estaba partidos, se encuentra todo lleno de sangre ¿Se mandó? Se fue, por tanto ¿En el día de hoy usted su presencia aquí, me lo puso la denuncia a la fiscalía? Sí, por día, se me lo puso ¿Qué pide usted? Que le hagan justicia Que lo aprecen Que lo aprecen Que no vaya para allá Que no vaya de esa zona Él no es de esa zona Él, la mamá sigue ahí Pero el papá de ahí Es de los agramontes de Casadiay Es para allá que tiene que ir El de su papá ¿Ah, de dónde, de dónde es? En Atabalero Nosotros vivamos luego de La Joya Nosotros vivamos luego de La Joya Y el papá de ahí vive en Casadiay de Atabalero ¿Cuál es el nombre suyo? No, en Cándido Paulino ¿Cómo le dice? Ay, a Daiveto Agramontes Contreras ¿Le dicen a esa persona? No, el Loro ¿El Loro? Loro No, ese es el número de calle Él dice el apellido El Loro ¿El Loro? ¿Cómo le dice? ¿El Loro le dice? Ajá, el Loro ¡Gracias por ver el Loro!